Ya todos saben que Ángel Lockhart en buen dominicano se viró. En el juicio se declaró culpable de unos cuantos de los cargos, que el Ministerio Público le varió la petición de medidas de coerción, ya no se trata de prisión preventiva, sino de arresto domiciliario y de impedimento de salida. Y yo no soy experto en derecho, pero el sentido común, por ejemplo, en este caso, me lleva a detectar la primera contradicción, o básicamente dos contradicciones. Número uno, si se trata de una persona que tiene arresto domiciliario, ¿cuál es la necesidad de imponerle, a su vez, impedimento de salida? Si se supone que esa persona no puede salir ni siquiera de su casa, porque ya tiene arresto domiciliario. Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿cuál es la necesidad de imponerle el bendito impedimento de salida si se trata de una persona que ya decidió colaborar con el Ministerio Público? Y yo traigo esto, y lo pongo sobre la mesa, entre otras cosas, porque el camino fácil en este proceso es verlo como un asunto moral y ético. Es verlo en términos binarios, entiéndase. Fulano es el bueno, ergo, la parte que está combatiendo tiene que ser sí o sí el mal. Ese es el camino fácil, insisto, porque es la forma más rápida de usted generar tráfico. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo, reflexionamos sobre la situación, y cuando vimos el caso de Ángel Rockwell, dijimos, no, pero ven acá, ¿cómo que no puede salir del país si ya tiene arresto domiciliario? Por citar un caso, esa contradicción solo puede existir a la luz de un juego de poder, no de una batalla para establecer justicia. Aquí lo que tenemos es a dos personajes que, montados en el tema de la ola de indignación que suscita la gran posibilidad, oigan bien, la gran posibilidad, como en efecto yo lo creo, de que se hayan cometido actos de corrupción, se montan en eso, le dan para allá, y se fuman todo lo otro. Esto tendrá repercusiones nefastas para el país, repercusiones que se traducen en nosotros. Fíjense cómo hoy en día, por cualquier quítame esta paja, lo que se pide es prisión preventiva. ¿Por qué? Bueno, porque los gemelos fantásticos ya instauraron ese modelo. Pero quiero irme directamente a la situación de Ángel Lockhart y traer ese punto que otros colegas, fascinados por el hecho de que él se viró, no se percataron en él. Y es por eso que me tomé mi tiempo antes de hacer este análisis. Para aquellos que dicen que el tema aquí es el tráfico y que hay youtubers que se venden a la noticia del momento, me voy a poner el sombrero una vez más. Hace ya por lo menos 24 horas y otros colegas han hecho mucho dinero con esto, pero la reflexión, y en muchos casos la reflexión amerita un poco de tiempo. Tiempo de calidad que se traduce en algo proteico para ustedes. Miren, el gran problema de Ángel Lockhart fue tocar la tecla del presidente Luis Abinader. En el momento que yo vi a Ángel Lockhart hablar de que él le dio dinero a Luis Abinader, me dije, acaba de dar un paso de no retorno. Esto le va a complicar seriamente las cosas. Y paso a explicar por qué. Miren, el sistema de justicia dominicano está dividido. Por un lado están los jueces, por un lado está el Ministerio Público con Jenny y Wilson a la cabeza, y por el otro está la Procuraduría, que hasta hace poco tenía la tendencia de darle la razón a los jueces. Recordemos que Miriam Germán no respaldó las críticas que hicieron Jenny Berenice y Wilson Camacho en su momento a los jueces. Por aquello de que soltaron a Alexis Medina, soltaron a Jan Alain, soltaron a Adam Cáceres y a otros que se me escapan momentáneamente de la memoria. Entonces, Jenny y Wilson emprenden contra los jueces. Y la respuesta que da Miriam Germán es que una teoría de un delito que se sustenta sobre la base de una sospecha no puede ser una acusación que finalmente, o simplemente una acusación que finalmente se traduzca sí o sí en una condena. Lo estoy diciendo en mis palabras, pero en síntesis lo que ella dijo fue eso. Y no conforme decir esto Miriam, Wilson Camacho le responde a ella diciendo seguiremos adelante. Entonces, fueron las críticas imprudentes de Francisco Javier García las que llevaron a la magistrada Miriam Germán a hacer causa común con los gemelos fantásticos cuando ambos grupos estaban divididos. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que el cálculo en el juego de poder que tenía que hacer Ángel Loquart era apostar a los jueces. Pero en el momento mismo, que él enfrenta a Luis Abinader involucrándolo en la vuelta como un mecanismo de extorsión, chantaje, o queriendo tocar una tecla que obligase al presidente a tener que llamar a Jenny Wilson con toda seguridad, ese fue el cálculo apresurado que él hizo. Pero él no pensó en que hay una división y que si mañana o hoy los jueces cantan prisión preventiva como quieren Jenny Wilson, será simplemente porque estos habrán ganado una vez más la batalla en la opinión pública. Olvídense de lo moral. Esto es un juego de poder. Y si los planes le salen a Jenny y Wilson como ellos quieren o pretenden, ustedes verán que a mediano plazo serán recompensados. Digan lo que he dicho. A mediano plazo serán recompensados por eso. Ahora, si los planes salen mal, bueno, yo no sé qué pasará. Bien, entonces, los jueces son ese factor decisivo y no obedecen al criterio de Jenny y Wilson. En cambio, sí podían obedecer a una llamada o de Luis Abinader o de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema. Lo que tenía que hacer Ángel Lockhart en vez de comprometer públicamente al presidente Abinader tirando esa pata voladora, era establecer en privado comunicación con Luis Henry Molina o escalar esto hasta el presidente. Claro, sabemos que el poco tiempo que él tenía quizás no le daba margen a contactar al presidente, pero era preferible ese intento y eso que él dijo en público, decírselo en privado al mandatario y convocar a Luis Henry Molina. ¿Para qué? ¿Para que hablen con Jenny Wilson? No. Todos los elementos de poder en este país saben que ahora mismo las dos personas groseramente en buen sentido más poderosas de este país son Jenny Berenice y Wilson Camacho que tienen el poder indiscutible de transformar en un infierno el paraíso de cualquier político, cualquier cuello blanco, cualquier empresario, literal, bueno, incluso hasta gente del bajo mundo. Óiganme bien, olvídense de Luis Javier Nader. En este país quienes mandan son Jenny Berenice y Wilson Camacho porque no puede existir poder más omnipotente, sí, no puede existir un poder más omnipotente que aquel que de un día para otro le arrebata la libertad a una persona y la sociedad dominicana le ha dado, le ha otorgado ese poder a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Olvídense de eso. ¿Tú qué piensas José Maracayo? De eso que acabo de decir. El presidente no tiene poder. Luis Abinader es un pelele. Oigan bien, es un pelele. ¿Por qué lo es? Porque no puede ni siquiera llamar a Jenny Berenice o a Wilson Camacho y comunicarle un parecer. Yo no estoy hablando de que el presidente llame a bajar línea. No, es que incluso tiene miedo de llamarlos y decirles miren, yo entiendo que ustedes me excusan pero yo entiendo que eso no procede. Sé por qué lo estoy diciendo. Es más, lo voy a revelar. Se han dado intentos de grupos empresariales para que sea el presidente que hable con Jenny. ¿Y saben qué? La información que tengo, digo, yo no sé si es una pantomima de Luis Abinader, el hombre se ha mostrado vacilante y esa vacilación, esa jesitación ha sido tomada como un indicativo de temor. Entonces, es la primera vez en la historia republicana que elementos representativos, en este caso, del ministerio público se convierten en los que a su vez aglutinan en sus manos la mayor cantidad de poder y es así. Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero aún así dicho esto, lo que tenía que hacer Ángel Lockhart era escalar ese tema en privado y hacerle saber al presidente que en efecto con dinero, con asuntos, presidente, mire, si esto explota, esta gente de alguna manera se sabrá tal y tal cosa y conversarlo con Luis Henry Molina sobre todo. ¿Por qué? Porque Luis Henry Molina sí puede tener cierto contrapeso de cara a los jueces. Ahí al menos las cosas se equilibraban y él tenía una posibilidad, una posibilidad mayor de que el asunto se manejase de otra manera y él preservase su libertad. Pero ¿a través de quién? De los jueces. ¿Y de qué manera? Bueno, la solicitud de medida de prisión preventiva contra Ángel Lockhart nosotros la vamos a variar o el juez entiende que es prisión domiciliaria o el juez entiende que eso es suficiente con una garantía económica, con presentación periódica e impedimento de salida. Entiéndase, tramitar eso a través de los jueces. Eso era lo que determinaba el librito del juego de poder. Pero, él es un ser humano, es evidente que se sugestionó, es irónico porque la imagen más afable, parsimoniosa y tranquila que se exhibió fue precisamente la de Ángel Lockhart, eso fue algo épico, tomándose un café y diciendo que él no sabe para qué lo procuran, pero que él con todo el gusto del mundo al otro día, eso fue un domingo, dice, yo voy mañana lunes a presentarme a la procuraduría, allanaron mi casa, yo no estaba ahí, mentira, él sabía que la iban a allanar, lo iban bien, él sabía que la iban a allanar y por eso no estaba ahí, eso no es casual, pero bueno, al otro día fue, lo dejaron y luego se viró, pero se viró por lo que ya hemos revelado acá, cometió un error el hombre, en pocas palabras, la metida de pata que obligó a Ángel Lockhart a tener que virarse, oigan bien, literalmente hablando, la metida de pata que obligó a Ángel Lockhart a tener que virarse, así de siempre. Resorte Media tiene todos los artilugios audiovisuales para hacer que tu actividad personal, ya sea los 15 de tu hija, o ya sea una actividad empresarial, o una boda también, ¿no? ¿Por qué no? También una boda cámaras en grabación no a 4K, a 6K para en postproducción extraer la imagen más nítida. 829-741-3061 es el número de resorte media para que quede plasmado a nivel audiovisual esa actividad empresarial o personal que tú quieres dejar ahí intacta para disfrutar cada vez que la nostalgia del invoque. Una imagen vale más que mil palabras y lo que hacemos acá en resorte media te lo comprueba. Contáctanos, tenemos los planes más competitivos a nivel de fotografía y audiovisual del mercado. Pero antes de seguir, recuerden que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4 lo pegas cuatro números y te puedes llevar 25 millones de pesos esa es la agarra 4 de Lotedon La Quinta Pata nuestro nuevo proyecto de la cadena resorte media ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos creo que es este la etiqueta que va a salir ahora usted le va a dar click va a caer directamente en La Quinta Pata va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata nuevo proyecto con Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta digamos de esta centrífuga de contenidos emergentes que es resorte media te recuerdo por cierto que tú también puedes pues contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales empresariales o en grupo 829-741-3061 tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo beneficio se trata disculpen mi ignorancia estoy siendo sarcástico pero yo no comprendo por qué y esto básicamente es una pregunta que yo quisiera que me responda algún abogado por qué si el ministerio público tiene pruebas irrefutables pruebas digamos un expediente blindado por qué si esa investigación cumple con los más altos estándares internacionales tiene que pedir 18 meses de prisión preventiva esa esa afirmación de la mano en el mismo espacio tiempo de la petición de prisión preventiva es contradictoria porque se pide prisión preventiva ya sea de 3 meses de 12 en este caso de 18 que es el tiempo máximo se pide esa prisión preventiva para o al menos en teoría así se dice para darle tiempo en este caso a la parte acusatoria el ministerio público para que arme bien su expediente pero en este caso ha sido el mismo Wilson Camacho ha sido la misma Jenny Berenice y otros fiscales que han salido hablando en su representación los que han dicho que tienen pruebas contundentes y yo les tomo la palabra yo les creo de manera plena lo que no comprendo es porque tienen señores que solicitar la prisión preventiva y no lisa y llanamente irse al juicio de fondo si usted le va a buscar una una explicación a eso la la conclusión a la que llego es que ellos están están conscientes de la fragilidad del sistema de justicia dominicano están conscientes de cómo se puede manipular o comprometer a los jueces y saben que al final del día en un juicio de fondo el resultado será el mismo el mismo que ocurrió en los tucanos el mismo que ocurrió en Odebrecht y en otros casos célebres en República Dominicana los imputados los encartados terminan libres y ellos habrán decidido de manera brillante y genial cambiar ontológicamente la naturaleza de un proceso judicial en República Dominicana convirtiendo una mera audiencia de conocimiento de medida de coerción en un juicio de fondo y a su vez haciendo un cambio de identidad de la prisión preventiva convirtiéndola a su vez en el cumplimiento de una pena eso es lo que estamos viendo la transformación de la justicia dominicana cortesía y por autoría de Jenny Berenice y Bursón Camacho las dos personas más poderosas de este país capaces en un abrir y cerrar de ojo de destruir la vida de quien se les antoje esa es la realidad entonces cuál es la necesidad de pedir prisión preventiva cuando ya usted mismo no ha dicho que tiene un expediente blindado un expediente que cumple con los más altos estándares bueno la respuesta a eso es lo que acabo de explicar y a su vez que usted quiere que la gente vea prisión en lo inmediato esa será su ganancia porque ya usted mismo con este proceder está revelando de que es consciente que a esa gente al final del día no le van a tirar prisión lo lamentable de todo esto oiga bien lo lamentable es que con toda seguridad no serán Jenny Berenice y Wilson Camacho quienes pagarán las consecuencias de la retaliación política no por ahí viene ya el expediente a Samuel Pereira director administrador de Banreserva ese es al primero que el PLD le va a entrar y por qué razón bueno por la misma razón que en la operación calamar se enfocaron en Banreservas porque saben que todos los pagos del estado a suplidores contratistas se hace a través de ese banco nada más fácil que comenzar por ahí para hacer un mapeo de la presumible ilegalidad bueno pues entonces el Banreservas no tiene por qué dejar de ser en esta vuelta el banco que deje de pagar no ahí están todos los pagos y Samuel Pereira administrador de Banreservas será el primero que va a comenzar a pagar las consecuencias de esto y verá su tranquilidad arruinada esto es juego de poder el que quiera quitarse la venda de los ojos que se la quite esto no es un asunto de corrupción ni de moral ni de ética esto es lisa y llanamente juego de poder si Ricardo Nieves y Marino Zapete quieren seguir con su visión binaria del mundo haya ellos el bien y el mal exento de la zona gris exento de los matices caramba ese no es el ámbito de lo humano así no es lo humano miren lo que estoy diciendo Jenny Berenice y Wilson Camacho van a salir ilesos de esto ahora cuando venga la retaliación política si el PLD huele al poder yo espero que no a mi no me interesa al menos que el PLD del cáncer Danilo Medina huele al poder para que el PLD sea para mi en términos ciudadanos una opción óptima de volver al poder impotable tienen que deshacerse del cáncer de Danilo Medina ahora si Abel Martínez no logra hacer eso extirpar ese cáncer problema de él porque va a pagar las consecuencias y Danilo Medina terminará arrastrando a Abel Martínez a su infierno estoy diciendo hoy entonces oigan lo que estoy diciendo Samuel Pereira va a pagar las consecuencias ese es el primero que van a meter en un lío y que venga Charlie Mariotti a decirme que no es así porque estoy filtrando información de los pasos que está dando el PLD cojan esto como una primicia me importa un bledo que Mariotti diga que eso no es así Samuel Pereira administrador de Banreserva es el primero que se va lo estoy diciendo hoy entonces voy a culminar haciéndome la pregunta otra vez si ustedes tienen los elementos suficientes yo como ciudadano indignado porque le han usurpado su dinero porque el presupuesto se supone que se construye de los impuestos y los préstamos bueno viene mi cara de ingenuo a propósito pero ven esa es la teoría yo estoy indignado si ustedes que representan mis intereses mi ministerio público dicen que tienen las pruebas váyanse al juicio de fondo ipso facto eso es lo lógico de cara a su afirmación no 18 meses de prisión preventiva porque entonces ahí me pongo chivo y comienzo a dudar comienzo como a ponerme conspiranoico y a perder la razón porque las cosas no me cuadran y me causan una aplastante disonancia cognitiva que me hace perder la lucidez tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829 741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces y las que seonne una vez otra vez la vez la vez la vez que se sacrifió la vez la vez la vez la vez la vez